¡Eso! ¡Abajo! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Abajo! Ya ¡Acreíste, tu mi amor! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡La vuelta! ¡Eso! Vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿no? ¡Ya! 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 ¡Miraz! 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 ¡Felicidades! Quiero pedir mi deseo número 45 Ya sopla de una vez, sopla de una vez Para que no prende la vaina Espérate, espérate Tengo que pedir mi deseo Pero, perdón, primero cantamos Ah, sí, sí, claro A la una, a las dos y a las tres Cumpleaños feliz Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Bravo, bravo, bravo Mi deseo es... Ah... Eh... Mi deseo ya se cumplió Eh, ya bravo por el pleno, caramba No, 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 antes de cortar el chifón quisiera decir algunas palabras Sí, perdón, mamá Eh, en este día de mi cumpleaños me he sentido nuevamente como un niño A la hora de abrir los obsequios, de tomar la chicha, de comer la gelatina De verdad, he valorado mucho estar al lado de buenos amigos y... Y saber que tengo una familia maravillosa De verdad, muchas gracias por estar conmigo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a empezar esta vida ¿Vamos a empezar esta vida? ¡Bien! ¡Bien, bien! Espacito ¿Esto se comen, no? Ah, pero... No, Pepito, pero eso que... No puede ser de ese cuerpo ¡Mate cuchillo! ¡Vate cuchillo, corazón! ¡Vamos! ¡No vete cuchillo, corazón! ¡No vete cuchillo, corazón! ¡Jají, corazón! ¡Ya vete cuchillo, corazón! Y ahora, tu regalo.